Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a Mafia, un juego del año 2002 desarrollado por Illusion Softworks, si más no recuerdo que era la compañía que lo desarrolló, y un juego que tenía muchas ganas de traer al canal, hace tiempo que se me pasaba la cabeza rejugarlo, porque este es el primer juego que voy a subir al canal que ya he jugado previamente, pero bueno, lo jugué hace muchísimos años, sí que me acuerdo del final, sí que me acuerdo de cosas de la historia, pero no me acuerdo evidentemente de todo, porque ya te digo, hace más de 10 años que lo jugué, vamos, mucho más de 10 años, o sea que me apetecía rejugarlo, me apetecía traerlo y compartirlo con vosotros, la verdad, es un juegazo, seguramente conocéis Mafia 2 y Mafia 3, que son juegos más nuevos, pero el primer Mafia que salió fue este, y la verdad es que a mí fue uno de los juegos personalmente que me marcó, bueno, ha habido varios que me han marcado bastante, pero este ha sido sin duda uno de ellos, un juego que me gustó muchísimo, sobre todo a nivel de historia, tiene una historiaza, y bueno, pues nada, vamos a jugarlo y que vamos a, o voy a revivir todo este juego con vosotros, que como digo, me hace bastante ilusión. Y nada, un poco contaros que la historia encarnamos a un mafioso, no recuerdo bien el nombre ahora mismo, trato de recordarlo, pero ahora mismo no me acuerdo, y que un poco que como se inicia dentro de una familia de la Mafia, es una persona normal y corriente que se inicia dentro de una familia de la Mafia, y va, pues un poco, le van pasando cosillas dentro de esta familia, hasta llegar, bueno, pues a un final que ya veréis, no quiero decir nada por si no lo habéis visto, pero que es un gran final, un finalaco. Así que nada, vamos a empezar una nueva partida, sin más, y empezamos con este Mafia. ¿Detective Norman? ¿Puedo acompañarle? Siento el retraso, pero no quería que nadie me viese, si sabe a qué me refiero. ¿Qué desea el señor? Solo un café. Enseguida se lo traigo. No acostumbro a sentarme con gente como tú. Tengo un negocio que proponerle, detective. No soy un hombre de negocios, e incluso si lo fuese, no haría negocios con gente como tú. Yo tampoco suelo hacer negocios con los de tu clase. Pero se trata de un acuerdo un poco extraño. Bueno para ti y para tus superiores, y bueno para mí. Concierne a cierto tipo de comercio. ¿Comercio? Bueno, digamos simplemente que ocupo una elevada posición en una organización no muy legal. Se trata de la clase de organización sobre la que gente como tú quisiera saber mucho. Y yo, por otro lado, por ciertas razones, no quiero... Su café, señor. Gracias. Tengo mis propias razones por las que no quiero continuar en esta organización. No es fácil dejar esta clase de negocios, si sabe a qué me refiero. Creo que ya sé por dónde vas. Recibirás una bala en la cabeza si no desapareces pronto, ¿verdad? Esa no es la única razón. ¿Tiene hijos, detective? Yo tengo esposa y una hija. No quiero que tengan problemas por mi culpa. Sí. Bueno, no voy a repartir protección a cualquier delincuente italiano. Bueno, deberías haber pensado antes lo de los hijos porque... Claro, claro. Escuchen, no quiero algo a cambio de nada. Sí que este es el trato. ¿El nombre es Salieri y le dice algo? Salieri. Sí, maldita sea, que sí me lo dice. ¿Tienes algo en común con él? Podría decirse eso. He trabajado para él durante varios años. Ahora quiere eliminarme. Si nos protege a mi familia y a mí, le diré todo. Nombres, fechas, cuentas, todo. Suficiente para encerrarle de por vida. No soy Santa Claus. Si voy al jefe con esto, necesito saber todo lo que sepas. Y tengo que estar seguro de que testificarás en un juicio. Seguro. Si no tiene prisa, le contaré toda mi historia. Y los tratos en los que me vi implicado estos años. De acuerdo. Tengo tiempo y estoy escuchando. Bueno, pues así comienza este mafia. Pero bueno, todavía hay más intro. Así que vamos a ver lo que pasa en este comienzo de cómo le empieza a contar su historia al detective o al policía. Yo seguí a conducir un taxi. Aunque no sacaba mucho y trabajaba desde el amanecer hasta la nochecer, me sentía feliz de trabajar. Era una mala época, aunque otras personas estaban peor que yo. Fue ese mismo taxi el que me acercó al agente de Salieri por primera vez. Un día me estaba tomando mi descanso y deambulaba. De repente oí un tremendo choque. ¡Para mí estaba claro que esos tipos tenían que salir de ahí! Así que pensé que era mejor cooperar, antes que acabar con un agujero en la cabeza. ¡Muévase! ¡Vamos! ¿A dónde? A cualquier parte. ¡Rápido! Y espero que sea rápido de verdad. Más rápido de lo que era Sam. Salí de allí quemando neumáticos como un poseso. No importaba dónde, simplemente lejos de aquellos hombres que perseguían a mis nuevos clientes. Ahora escucha con cuidado. Tenemos que dejar atrás a esos payasos. Pues como veis esto empieza... Como veis esto empieza fuerte y empieza con acción. Aún van tras nosotros. Aún van tras nosotros. O sea que... ¡Uf! 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 ¡Qué mal voy! Murió Pauli. Voy a morir mucho, eh. Ya os lo digo que en este juego voy a morir mucho. Empieza con mucha acción. La verdad es que ha arrancado muy tarde. A ver, ¿no me puedo saltar esto? Sin un taxi. Ahora escucha con cuidado. Tenemos que dejar atrás a esos payasos. Si no lo haces estamos acabados y eso se incluye... Vamos, vamos. Acelera. ¡Veis a fondo, muchacho! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal ha empezado esto, eh. Vamos, vamos. Vamos que vienen. Hombre, es que nuestro coche no corre mucho. El suyo corre bastante más. La verdad. La verdad es que el suyo corre bastante más. No, por el tranvía no vayas. Va, 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 va. Claro. Es el problema. Ha muerto ya uno. Bueno, pues hemos empezado bastante mal. Bastante mal, bastante mal, la verdad. No, no es fácil. Pero bueno, como veis, básicamente la historia empieza así es como empieza, ¿no? Él, accidentalmente... Si no lo haces, estamos acabados. Accidentalmente... Vise a fondo, muchacho. Se... No, es que no puedo hablar. Accidentalmente se ve involucrado en esta persecución, por decirlo de alguna manera. Y... Y bueno, pues tiene que huir y ya está. Muévete si quieres salvar tu culo. Vete cruzando, vete cruzando, ahí. Vete cruzando. No. Uf, corre, 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 corre. No es tan fácil, ¿eh? Venga, idiota. ¿Eres el señor como un colador o qué? No es tan complicado, pero no es tan frustrante. Mmm, ellos tienen mucho más por coche, tío. Probátelo. Probátelo. Uf, va a haber uno que ya está casi muerto, ¿eh? Os mataré. Y es que el coche no corre nada, tío Pero ¿por qué me estrelló yo? He muerto No va a costar, eh Para empezar Venga Vamos ¡Muévete! ¡Mi taxi! ¿Quieres terminar como un colador o qué? ¡Muévete si quieres salvar tu culo! ¡Muévete! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Vamos! Vamos, corre, ahora, 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 ahora Ahora les hemos esquivado yo creo, ¿eh? Bien, bien, ahora sí Vale Ay, que me chocó Bueno, al final Nos ha costado un poquillo, pero a ver, a ver, a ver Tengo que controlar el vehículo Vale, el bar de Salieri El bar de Salieri, ¿esto por dónde hay que ir? Pues justo al revés de donde vamos, según nos indica el mapa Bueno, que ya habéis visto cómo empieza el juego Ahora ya que puedo hablar un poquillo más mientras vamos al bar de Salieri Básicamente, nuestro protagonista Que, como digo, no recuerda ahora mismo el nombre Ahora nos lo dirá, seguro Pues, está contando la historia a un policía Porque quiere protección Necesita protección porque la familia con la que ha trabajado durante años Pues ahora lo quiere matar ¿Motivo? No, lo iremos descubriendo durante la historia Lo que va pasando Y entonces él lo que está contando es todo A ver, ¿por dónde puedo tirar? ¿Por aquí? Bueno, igual No, igual puedo ir mejor por allí Eso, y le está contando todo a la policía Pues para que, bueno, para que le echen un... Básicamente que le echen un cable, ¿no? Y que le den protección Y sobre todo a él, pues A su mujer y a su familia y demás Y con esas premisas Con esas premisas empieza el juego Y como veis, pues Con mucha acción O sea, ya empezamos desde el principio Metidos en temas de mafia En temas de... De... De tiros De disparos y demás O sea que... El comienzo ya es bastante bueno Vamos a poner el limitador de velocidad Porque ya no tenemos prisa No queremos que nos multen Porque esa es otra cosa de las que pasa Si la policía te ve cometiendo algún delito Te multa O sea, te... Exceso de velocidad con el coche Pues te pueden multar Te pueden intentar arrestar O te pueden matar, ¿vale? O, bueno, te pueden matar Si realmente ya pues llevas un arma Disparas, tal Cosas de esas, ¿no? Entonces, aunque vayamos a 40 Vamos a ir tranquilos Te está llevando demasiado, ¿no? Y sobre todo es un juego Que es un juego largo O sea, eh... Seguramente va a llevar bastantes capítulos Y... Pero bueno Quiero jugarlo con tranquilidad Rejugarlo con mucha tranquilidad Nos van a matar muchas veces También seguro Porque recuerdo que es un juego En el que en su día morí bastante Y que era complicado Había sobre todo ciertas escenas Ciertos... Bueno, ciertos momentos Que era bastante difícil pasarse Determinadas... Determinados momentos de la historia Y seguro que vuelve a pasar O sea que... A ver, a ver Que me he desviado del camino, creo Vamos a ver Ah, vale La brújula nos indica La brújula nos indica Para dónde tenemos que ir Vamos a ver si por aquí Sí Tenemos que ir para allá Vale Tenemos que pasar por el puente Uy, vamos por el puente Si no recuerdo mal Fíjate que todavía me acuerdo De cosas como esta A ver Si no recuerdo mal A ver, a ver No, 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 no El puente por este Que por el que iríamos por aquí Es un puente elevadizo Y puede que esté Subido Es un puente elevadizo Por el que pasan los barcos Y demás, creo Si no recuerdo mal ¿Puede ser? Sí Lo que pasa es que bueno Ahora está Afortunadamente ahora está bajado Pero A veces que está subido Y te tienes que esperar No te queda otra Entonces Digamos que puede ser Es un puente A evitar Porque sobre todo Cuando tienes persecuciones Y demás Vale, ya encontramos ahí Tenemos ahí el bar De Salieri Vamos a torcer a la derecha Ahora Vamos a acelerar un poquito Intentaremos esquivar a la policía Y ya está Es por aquí Si no estoy equivocado Correcto Vale Ahora vamos a la derecha Y luego a la izquierda Y nada Lo dicho Que pues eso Que seguro No te habrás perdido Por casualidad No, no me he perdido No me he perdido Que seguro que moriremos mucho Y demás Pero bueno Que Que lo que Sobre todo A disfrutarlo A disfrutarlo y ya está Vale Ya estamos aquí En el bar de Salieri Y aquí va a comenzar Nuestra vida de mafiosos Por fin estamos en casa Espera aquí amigo Sante conseguir algo De parte del señor Salieri Que menos Que me den algo Gracias por tu ayuda ¿Qué? ¿Qué pasa si fue? ¿Qué pasa si fue? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si fue? Vaya caretos A ver, los gráficos evidentemente no son Gran cosa, ¿no? Un juego de 2002, un juego que tiene 15 años Pues evidentemente tiene gráficos De esa época, ¿no? Tampoco le podemos pedir ahora Terasalol Pero bueno, ya digo que eso es lo de menos Como os digo, es un juego que tiene una gran Grandísima historia Vale, pues ya vienen a pagarnos Al señor Salieri, a Pauli y a mí Nos gustaría darte las gracias también Es la compensación por el daño que ha recibido tu coche Y por tus servicios Creo que será suficiente Sí, por supuesto, gracias Presenta mis respetos al señor Salieri El señor Salieri quiere que sepas que te está muy agradecido Si alguna vez necesitas algo, puedes volver a pedir ayuda Porque el señor Salieri no se olvida de los amigos que le han ayudado Si estás interesado, quizás podríamos encontrarte un trabajo aquí Y con buena paga siempre tenemos puestos para tipos como tú Ok, ok, lo pensaré, gracias, de verdad, gracias Mejor me voy para arreglar el coche y eso De acuerdo, comprendo Simplemente piénsalo Y espero que esté claro que este asunto queda solo entre nosotros Cuídate Clarísimo Está clarísimo Se ha cagado cuando se ha echado la mano al bolsillo Pensaba que iba a sacar una pistola Iba a arrancar el coche y todo No es para menos, la verdad Pues vamos al... Siguiente capítulo El corredor El corredor Esto va un poco por capítulos Y ahora vamos a hacer de taxistas Vamos a hacer nuestro trabajo de taxistas Llévate un pasajero a la iglesia del centro, bien Pues vamos a ver por donde podemos girar Vale, tenemos que girar aquí a la derecha Y de momento pues continuamos con nuestra vida de taxistas Así de simple No quiere unirse Nuestro protagonista A la familia De Salieri Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ir otra vez por el puente elevadizo Es por aquí si no estoy equivocado Efectivamente Y a la izquierda Como veis yo lo de que es las reglas de... De tráfico Me dan un poco igual Sinceramente En el juego obviamente No en la realidad Vale, pues vamos avanzando por aquí A llevar a nuestro pasajero Tampoco ahora mismo Ahora mismo seguramente Alguno esté pensando Bueno, pues tampoco Para lo que has dicho que es el juego Parece que tiene poca acción y demás A pesar de que ha empezado con el tema de la persecución Bueno, tranquilos que ya irá Que este paseíto Que nos estamos dando ahora Ya os digo que no va a ser lo habitual Ni mucho menos Ay, ay, que me chocó Me ha choqué Por mirar el mapa Sí, sí, sí Pero te has cruzado, tío Vale, vamos por aquí Y ahora si podemos girar a la izquierda Ya estamos casi Eso es Vale, otra vez izquierda Y ya estamos en la iglesia Se supone Vale, estupendo Ahí, espera Que lo quiero cuadrar Ahí La partida fue guardada No sé si Lo que no sé es si se puede guardar Vale, ahora vamos a coger a otro Voy a mirar No se puede guardar Creo que tiene guardado automático Vale, hospital de Newark Eso está al norte A ver, esto también es un poco Para que te vayas Para que vayas conociendo la ciudad ¿No? Para Vamos a hacer aquí una pirula Pues eso Para que vayas Conociendo la ciudad Para que vayas Habituándote ¿No? Uy Aquí hay mucho Aquí ha habido un golpe O algo Nosotros pasamos Y ¿Para dónde podemos tirar? Para arriba ¿No? Vamos a tirar por aquí Y ahora a la derecha El problema de este juego Es que tiene muchos indicadores Ahora mismo si veis Están las cuatro esquinas Ocupadas Y una seguramente no la veréis Porque tengo la cámara encima Que es la del tiempo Pero Bueno Es que es lo que hay No puedo Tengo que poner la cámara En algún sitio El programa de grabación Solo me deja poner En las esquinas Y Y es lo que hay Ay Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a girar por aquí Vamos con el limitador De 40 Así vamos a ponernos lo mejor Así nos evitamos problemas Estoy intentando hacer memoria De cómo se llamaba El El protagonista Pero ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo Porque creo recordar Había uno Que era Vito Escaleta Pero creo que ese es Creo Que ese es de Mafia 2 No es de este Mafia Este se llamaba de otra manera Pero no recuerdo cómo Vale, ya estamos casi Ya hemos llegado casi Como veis la ciudad es enorme A pesar de que es un juego Que era antiguo y demás Para la época Esto era una pedazo de ciudad Era en un juego O sea Estaba Esto era un juegazo Vamos Eso es bastante grandecita Es bastante grandecita Y hasta que te haces un poco a ella No, no es fácil Vale Ya estamos Ya hemos llegado Vamos aquí ya Ahí se va a China Aquí es Déjame frente a la entrada Pues aquí A ver Tengo que Ponerme aquí ¿No te bajas o qué? Frente a la entrada ¿No estoy? Pues no sé Donde quieres que te deje Lo tengo que pasar Ah, vale Igual tengo que pasar dentro Espera Vamos a dar la vuelta Uff No vienen coches ahora Igual tengo que pasar aquí Muy señorito No se quiere bajar en la acera Gracias Aquí está la tarifa Vamos a tener que hacer Unos cuantos viajes Creo Si no mal No recuerdo ahora Al principio Vale Al Music Hall de Central Island Ven por el Puente Juliano ¿Y cuál es el Puente Juliano? Porque no lo sé Ah, por aquí no podemos ir Vale Esta zona Es que esas zonas Esas zonas se van abriendo después Creo Si no recuerdo mal Esas zonas que ahora están cerradas Como en el mapa Como Chinatown Luego eso se va Se va abriendo Vale, el Puente Juliano Es que no sé cuál es No tengo ni idea A ver Supongo que será el de Bertones El que pone Bertones Service No lo sé Pero lo averiguaremos enseguida Ahora vamos a ir a la derecha Vamos para acá ¿Sí? Bueno No, me he metido por donde no era Error Vale, esto A ver Esto no se puede hacer Pero Era la manera más rápida De dar la vuelta Vale Y ahora vamos por aquí Debe ser este el puente Sí Imagino que sí Este puente Es interesante quedarse con él Porque este sí que es un puente fijo Y para cruzar de un lado a otro De la ciudad Mejor tener un puente Que sabes que siempre Lo vas a tener disponible Para cruzar Que no el otro Que os he dicho antes Que era No me sale la palabra Bueno, de los que se eleva ¿No? De los que se eleva Y se Para que pasen los barcos Que no me sale ahora la palabra Vale, pues ya estamos llegando también Voy a dejar a nuestra tercera cliente Ay, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas tú? Figura A ver ¿Tengo que cruzar por aquí? Sí No te bajas En la esquina He dicho que la deje Vale, ¿en qué esquina? ¿Aquí? Sé que este capítulo va a ser un poco así Pero Hacenme caso que la cosa va a mejorar Mucho después Mucho Seguro Seguro A tu pasajero al bar Pompeii en Hougoken Y eso está Vale, para allá Tenemos que ir Otra vez por donde hemos venido Con el mismo puente Como digo Poco a poco Luego nos iremos Conociendo la ciudad Y no tendremos igual Que mirar tanto el mapa Y de hecho hay cosas que recuerdo Pero Pero bueno Son muchos años Y hay que refrescar memoria La verdad Venga Pues vamos para adelante A ver si acabamos con todos estos encargos De taxista Vamos a intentar ir más deprisa A riesgo de que nos multen Nos dice que conduzcamos más lento Enquilo hombre Si es que te voy a llegar A ver Te voy a llevar en tiempo récord Hombre Vale, por aquí es Yo creo donde empezamos A ver Vamos por aquí Sí, yo creo que por aquí Es por donde empezamos Hougoken Pues para Hougoken Vamos Como veis la ciudad Está como distribuida En Está dividida En barrios En distritos Cuidado Y bueno También te puedes guiar Por los carteles Que hay en la ciudad Pero bueno Yo me guío mejor con Con el mapa Sinceramente Vale No es esta esquina Es la siguiente Es por aquí Y la siguiente A la izquierda Vale Joder Que señoritos Un poco señoritos A la entrada Venga A la entrada Vas a la entrada Ya no te puedo dejar Aquí tienes Quédate con el camión Más Otro Si Necesito llegar A los grandes almacenes De repuestos para coche En Little Little Puede llevarme allí No hay problema Suba 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 Uno más Ve por el puente Juliano Y luego por el túnel Es el camino más corto A ver Quiero cambiar la cámara Esto de la cámara Me fastidia un poco Pero bueno Por el túnel Ha hecho por el puente Juliano Y luego por el túnel El puente Juliano Es el que cruzamos antes Con lo cual Podremos ir Por aquí Vale Ahí estamos Tenemos que ir Por aquí Ahora yo creo Que no salen Coches de policía Creo que esto es un poco A modo de eso Lo que decía De conocerse la ciudad Y ahora no están saliendo Coches de policía Luego si saldrán Y no podremos ir Ah pues si Mira Ya nos han visto unos Pues tendremos que apagar la multa Vamos a apagar la multa Vamos a apagar la multa mejor Vamos a apagar la multa mejor Bueno así ya lo veis Esto también Un poco Sí sí He infringido la ley Tienes razón Vale hombre Tranquilo hombre Solo un poquito He cedido el límite de velocidad Tampoco Aunque bueno Está bien No hay que exceder el límite de velocidad Es una cosa que Que tiene toda la razón Del mundo de la gente Vale Pues nada Ya hemos pagado Ya se nos ha quitado Eso Y vamos a cruzar el puente otra vez Si mal no recuerdo Eso que nos marca en el mapa Que pone Bertone Service Es un taller Es un taller Es un taller Es un taller al que luego Vamos a tener que acudir Como digo Tengo algunos recuerdos Algunos recuerdos Pero no No me acuerdo de todo Ni mucho menos Vamos Ni mucho menos Vale Hay que ir por aquí Y ahora hay que ir Por el túnel Que está Cuidado El caso es que te apuntan por el exceso de velocidad Pero no por ir por el No por ir por el carril contrario Ni nada de eso Es bastante curioso La verdad Este semáforo está en rojo Pero yo me lo voy a saltar Y no pasa nada Por esas cosas no te multan Solo por el exceso de velocidad Vale El túnel es por aquí Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo tío Es sorprendente ¿no? Después de tantos años Pero si, si Hay cosas de las que me acuerdo Macho Vale Vamos a ver si Podemos subir aquí un poco La velocidad Porque esto no es un coche de policía ¿no? Sí, pero el de adelante sí O no No Tampoco Es que no quiero que me multen otra vez Lo poco que ganemos Lo vamos a gastar en multas Mira, de hecho ha pasado Los coches de policía En el mapa De la izquierda Se marcan en azul Vale Quiero ir hasta el final De la calle Como veis Esto nos va a llevar Muy cerca Del bar de Salieri A ver, a ver Ueje Nada a conducir tío Lo que hay Vale Pues paramos aquí Ah no No es aquí Es un Pues en el aparcamiento Cuidado que le pillo señor Ya estás Estoy aquí en el aparcamiento Venga Esto debería cubrirlo Quédate con el cambio Y necesito un café Sí Me tomé una taza de café Y me relajé en el coche Mientras estaba esperando A ver si podía conseguir otro viaje Me di cuenta De que no estaba lejos Del bar de Salieri Jesús Te tememos rata El señor Morello Está muy enfadado contigo Te daremos una lección Así que recuerda Que eso no está bien Aquellos bastardos Recordaban la placa De licencia de mi coche Y se tomaron la molestia De darme caza Luis te arreglará Un poco la cara Va a tocar correr ahora Son los del ataque Del coche Escapa el bar de Salieri Me dije que ahora Era posiblemente El momento apropiado Para que el señor Saliera y mostrase su Opa aquí Corre, 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 corre Pues sí Hay que ir Ahora mismo Oye Nos han disparado Hay que intentar ir esquivando Como podamos Ir para acá Para acá, para acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bueno, no nos matan Porque no quieren También te digo Corre, corre, corre Corre, corre Corre Por tu vida No Callejón sin salida Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me van a matar Corre, 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 corre Joder, vaya cagada Hecho ahí De meterme por donde Por aquí tengo que ir Es que no sé Por qué estamos Dando esta cacho De vuelta La verdad Por aquí Pues no nos queda Mucha vida No nos queda Mucha vida Corre, corre Ya estamos aquí Ya estamos aquí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, creo que vamos A llegar Muy mal Pero vamos a llegar Uff Se los han cargado Han pasado al bar Y se los han cargado Creo El corredor Los chicos de Salieri Me salvaron el pellejo Pero verdaderamente No estaba en una buena situación Había pagado las deudas Por las reparaciones del coche Pero mi jefe No quería dar trabajo A nadie Relacionado con la chusma No es un buen negocio Cuando vi el bonito Atuendo de los chicos De Salieri Pensé que no podía ser Demasiado malo Trabajar para él Además No tenía nada que perder Orelo iba a por mí Así que conducir un taxi No era el mejor De los trabajos Además la perspectiva De la pasta de Salieri No era tan terrible Así que como suelo decir Mejor morir joven y pleno Efectivamente Se los han cargado Nos han ayudado Tomás Ángelo Tomás Ángelo Tom y Ángelo Me gustan las caras Me gustan las caras nuevas Aquí somos una gran familia Ya conoces a Pauli Y a Sam Aquí Frank Es mi mano derecha Y se encarga Del lado legal De nuestro negocio El que está Tras la barra Es Luigi Este negocio No es fácil De tragar Pero Luigi Es un gran cocinero Paul te presentará A Vincenzo Y a Ralph Somos un montón Pero esos deberían bastar Por ahora Ahora escucha Y escucha bien Por aquí tenemos Algunas reglas No te cruces En el camino De los polis Están en nuestra nómina Así que te dejarán en paz Pero si vas demasiado lejos Todos irán tras de ti Con o sin dinero Si alguna vez te cogen Mantén tu boca cerrada Y me ocuparé de ti Muestro mi gratitud A la gente que me ayuda Y no quedan muchos De los que me han traicionado ¿Capichi? Si señor Salieri Me alegro Hoy te voy a dar Una oportunidad De devolvérsela A esos bastardos Que destrozaron tu taxi Veremos de qué estás hecho Morello tiene un bar Al que van todos sus gorilas Todos tienen sus coches Detrás de una cerca Junto a Álvar Si eres bueno Mañana no estará gallé Pauli irá contigo Solo por si acaso Ve a ver a Vincenzo En busca de equipo Y a Ralph Para que te dé un coche Yo no confiaría mucho en él Parece dudar Acabo de aceptar ahora Porque no tiene elección Veremos Frank Veremos Me preocupa más Cuál es el problema De Morello ¿De verdad quiere empezar Una guerra? Vincenzo es el experto En armas del domo Se conocen desde que eran niños Puede conseguirte lo que quieras Desde una metralleta Hasta un cañón Viní puede equiparte Siempre le hago una visita Antes de un trabajo Bien Para que nos facilita las armas Buen día, Vincenzo Chao, Pauli Este de aquí es Tom Acaba de empezar con nosotros Me alegro de conocerte, Tom ¿Qué puedo hacer por vosotros? Tenemos que hacer un trabajo Necesitamos algo para destruirnos coches Este artículo de equipo deportivo Debería hacer el trabajo Y si no lo hace He mezclado unos pocos cócteles Debéis tener cuidado con ellos Muchas gracias, Vincenzo Devolvedme el bate Es el de mi sobrino Seguro Ralf, al que te presentaré Es un completo idiota Pero tiene un talento especial Con los coches No comprendo Como un tonto así Podría saber cualquier cosa Sobre nada Pero así funcionan Las cosas a veces Una vivisita ¿Cómo os va, Pauli? Ralfi Veo que aún cogeas Así que tenemos Dos tullidos trabajando aquí Eso es cierto Pero yo no soy tonto Ralf Este es Tom Si le traes un coche robado Tommy Lo arreglará para ti Y nadie conocerá la diferencia Vale Ralf Tom y yo tenemos un trabajito Debes tener un coche para nosotros Correcto Aquí está No está trucado Pero debería bastante Gracias Ralfi Vamos Fiesta Molotov Bueno, pues ya tenemos Nuestro primer encargo Por parte del señor Salieri Vamos a tener que ir a Digamos A ir a visitar El aparcamiento De una familia vecina Y romper todos sus coches Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Vamos a dejar este primer capítulo Aquí Como introducción Yo creo que Bueno, ya habéis visto Como nos hemos Como hemos metido A Tommy D'Angelo Ese era el nombre Que no me acordaba Tommy D'Angelo En la familia Y vamos a ir con Pauli Pues hasta ese bar Hasta el bar de Morelo Para destruir los coches Aparcados en el patio trasero Esa primera misión Será la primera que hagamos Como parte de la familia Salieri Pero eso lo haremos En el siguiente capítulo Espero que este os haya gustado Si es así Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's play